La Embajada de Catar en México abrió sus puertas para albergar el sorteo de la segunda edición de la Copa Catar México, en la que participarán cerca de 30 equipos de 7 integrantes cada uno. El embajador de Catar, Mohamed Al-Kuwari, dio la bienvenida a todos los asistentes e invitó a los aficionados al fútbol a que formaran parte de esta fiesta deportiva. El sorteo comenzó y equipos de las diferentes dependencias de gobierno, medios de comunicación y de las diferentes alcaldías de la Ciudad de México conocieron su destino que les espera en la Copa. El alcalde de Coyoacán y exfutbolista profesional Manuel Negrete resaltó el trabajo hecho hasta ahora por el país organizador. Toda la infraestructura ya está lista en la cuestión de turística, de los hospedajes, del transporte que ya está listo y además con ese tiempo de poder ver dos partidos en 40 minutos en el método o en el transporte, creo que eso ayuda mucho para los que les gusta el fútbol y podrían ver tres partidos en un solo día. Y esperemos que se solucione ese problema que hay y que Catar siga con ese desarrollo del Mundial y que puede ser exitoso ya en el 2020. Posteriormente, el ex arquero mundialista mexicano Adrián Chávez auguró un buen Mundial para México. Creo que hay buen futuro para México. Tiene equipo para muchos años más porque están saliendo jugadores muy interesantes en este momento. Los jugadores que ya están jugando en Europa, que ya están consolidados, que son los jugadores de experiencia con 33 años, 31 años, creo que en este momento a México puede ser en dos años más pasar a la siguiente ronda como lo estamos soñando todos los mexicanos. Y con ese entrenador además que es un entrenador que trabaja bien, que está comenzando, pero que realmente tiene para poder hacer eso y más. Finalmente, el embajador qatarí resaltó el papel de la mujer en la cultura de aquel país y aseguró que Catar 2022 será el mejor Mundial de la historia. Las mujeres para nosotros es muy importante porque hay mucha gente que creen que las mujeres en Catar no tienen derechos. Y también los niños, los niños es muy importante para nosotros porque es tan como nos invertimos en el país. Sí, seguro es el mejor cupo del mundo. ¡Suscríbete al canal!